Hola a todos, colegas, soy Saenza, estamos de nuevo con Fate Hollow Ataraxia, seguimos con el eclipse de Himuro, esto está durando muchísimo, están intentando Himuro y las chicas averiguar quién es el novio de Misuzuri, ahora mismo sus sospechas es que el novio es el protagonista, Shiro Uemiya, sabemos que no, pero bueno, a ver qué situaciones cómicas pueden derivar de esto, creo, creo que quizás en este vídeo ya acabemos con el eclipse, habrá que ver, en fin, sea como sea, antes de continuar, os recuerdo en la caja de descripción del vídeo, ya sabéis, están todos los enlaces importantes que tenéis que visitar, el más reciente es de la página de mi canal de Twitch, que me he creado un Twitch para hacer directos, os invito a que la visitéis, a que me sigáis si tenéis cuenta, de hecho os lo pediría para hacerle, hacer crecer un poquito el canal y que estéis atentos porque eso, porque iré subiendo allí directos, aunque luego esos vídeos de esos directos los publicaré aquí en el canal de YouTube, y en fin, vamos al lío. Me pregunto sobre eso, escuché que Mis Misuzuri siempre intentó tenazmente de impedir que Miya dejara el club de Kyudou, al parecer ella aún trata de conseguir que regrese incluso después de haberse ido. Sí, aparentemente es muy bueno, escuché de Fujimura-sensei que según él pudo haber ido a las nacionales. Pero, incluso había una leyenda sobre Fujimura-sensei de vuelta en sus días de escuela, ¿cómo le llamaba? Ah, el tigre de Fuyuki, ¿no? Sin embargo, la leyenda del tigre de Fuyuki, dicha a través de los rumores, es más como una especie de historia de terror oculta, volviendo al tema principal. En fin, el punto es que Miya había contactado con Mis Misuzuri incluso después de dejar el club de Kyudou. El segundo capitán en aquel entonces era Shinji, probablemente habría hecho lo mismo como si fuera Misuzuri, e incluso más todavía si Emiya es tan talentoso. Sí. Makidera asiente con simpatía mientras Yukika se deprime. Si Emiya y Misuzuri están saliendo, eso significa que Mistosaka está mordiendo el polvo. Es una cosa un tanto dura de imaginar para Yukika, que la admira. Pero eso quiere decir que las saciores de Misuzuri no están encaminadas a que regrese el club, sino más bien a una manera de acercarse a él como mujer. Eso no tiene sentido, Maki-chan. Si así fuera, Misuzuri habría empezado a salir con él antes que Tosaka-san. Lo que dice Yukika es muy cierto, si Mis Misuzuri y Emiya empezaron a salir cuando él dejó el club, entonces no sería extraño que hayan salido hasta ahora. Por otra parte, eso significaría que Mistosaka se interpuso y se robó a Emiya. Si eso ocurrió, la relación de ambos, no, entre los tres inevitablemente habría empeorado. Pero la evidencia tangible rechaza esa idea. No he escuchado nada que diga que Mis Misuzuri y Mis Tosaka se hayan distanciado entre sí, y el cambio en el comportamiento de Misuzuri fue visto por primera vez al comienzo de la primavera también. Dicho de otro modo, Mis Tosaka salió primero con Emiya, eso es seguro. Ah, ya veo. ¿Qué es lo que pasa exactamente? Es difícil, pero no imposible de discernir, veamos. Les apunto con las manos. Nos separamos y disponemos de forma precisa formando un triángulo equilátero. ¿Qué haces, Kane-chan? Por ejemplo, vamos a asumir que Yukika, Makinouji y yo estamos separadas de forma equidistante, ¿me sigues? No, entiendo esa parte, pero ¿qué con eso? Ambas se inclinan la cabeza confundidas preguntándose qué iba a suceder. Entonces, si hago esto... ¿Eh? Doy un paso hacia un lado y me coloco justo detrás de Yukika, y entonces abrazo suavemente su cadera. ¿Qué estás haciendo, Kane-chan? ¿Qué tal, Makinouji? Dile que sientes sin reservas. Por alguna razón me siento muy frustrada. Dentro de mis brazos Yukika lucha, pero solo puedo disculparme en mi mente. Quiero continuar con la explicación en esta posición, pero no puedo porque la gente a nuestro alrededor está empezando a observarnos. Levanto los brazos y suelto a Yukika. Y así es como funciona. Disculpa por hacer algo tan extraño, Yukika. ¿Me sorprendiste, Kane-chan? Al abrazarme súbitamente... Puedo entender eso, pero aún no entiendo lo que tratas de decir, Himuro. En otras palabras, piensa que eres Miss Mitsuzuri, Yukika es Emiya y yo soy Miss Tosaka. Al principio los tres eran un triángulo equilátero. No, pudo haber sido un triángulo isósceles al ser la distancia entre Mieya y Tosaka aún mayor. En esta situación no hay discordia psicológica. Formo un triángulo con mis dedos para demostrarlo. Makidera y Yukika sienten en señal de entendimiento. En este estado no sienten nada entre ellos. Después de todo, son solo amigos. Pero si lo que dijo Kane-chan ocurrió... Como sea, la situación cambió cuando Miss Tosaka y Emiya Shirou dejaron de ser meros amigos y empezaron a salir enfrente de Miss Mitsuzuri. Entonces, Miss Mitsuzuri, que está en el lugar de Makidera, comienza a sentirse aislada. Si esto pasa, naturalmente... Después de haberlo explicado, Makidera sigue el tren de la lógica. Si Mitsuzuri estuviera en esta situación, también se frustraría. Si a ella le gustaba Emiya o no, hasta ese punto, después de todo, él seguía siendo apartado de ella. Más que sentirse frustrada, tal vez ella se dio cuenta de que Miya era el primer hombre que pudo haberse convertido en su objeto o interés romántico. Entonces, Miss Mitsuzuri, le guste o no, empieza a ser consciente de Miya Shirou. El matiz que teñía el contacto entre ellos hasta entonces también cambió, dando como resultado... Me detengo en este punto para observar las expresiones de Makidera y Yukika, y al juzgar que los detalles de mi historia se han fijado, continúo. De hecho, precisamente porque Miya comienza a salir con mis Tosaka es que surge la posibilidad de que mis Mitsuzuri y Miya salgan. Es demasiado genial, es la aplicación más convincente, Himuro-kun. Tus neuronas son dignas de elogio. Te concedo por este medio los tres cojines. En el momento en que termina mi explicación se escucha un alegre grito de Makidera. En cuanto a los tres cojines, en otras palabras, ella debe estar indicando que estuve sobresaliente. Es irritante, pero no puedo negárselo. Ahora que los obstáculos han sido aclarados, hay un gran contraste entre la complacida Makidera y Yukika. Me duele no ver a Yukika sonriendo. Pero si eso es verdad, entonces Tosaka-san... Es difícil decirlo, pero si tuviera que ser franca, eso significa que Miss Tosaka está siendo engañada por Emiya. O mejor dicho, deberíamos llamarlo un incómodo triángulo amoroso entre mis Mitsuzuri, Miss Tosaka y Emiya... En cualquier caso... A pesar de que tenía la intención de averiguar sobre el amante de Mitsuzuri, acabé en un triángulo amoroso antes de que me diera cuenta. Además, solo soy un tercero para satisfacer mi propia curiosidad. Aunque es un poco tarde, comienzo a odiarme a mí misma. Pero hay una persona que no está aquí por su propia curiosidad, que está revelando haber ganado una ventaja personal. Ese Emiya seguramente es un seductor, es decir, ¿Tosaka y Missuzuri a la vez? Sí, a pesar de que él es un enemigo, estoy impresionada. No es muy bueno hablar de esa manera, Maki-chan. Pero aún así, si Tosaka se enterara, ¿cómo se sentiría, verdad? Parece que aún siendo sorprendida por Yukika, no puede mantener sus labios sueltos bajo control. Al igual que en mi discusión con Ryudou, los intereses de Maki-era estarán alrededor de Tosaka. ¿Qué pasa, Himuro? Me has estado dando una mirada espeluznante desde hace un tiempo. ¿Podría ser que te has enamorado de mí? ¿No vas a arder en tu amor por mí? Y tú vas a sufrir de congelamiento si caes ante mí. Dicen que los nombres y las naturalezas a menudo van de la mano, ¿verdad? Poniendo eso de lado, esto se ha vuelto problemático. Bien, Emiya y Tosaka están teniendo una discusión. Estará bien incluso si Emiya y Missuzuri ahora son solo buenos amigos, ¿verdad? Tarde o temprano será el día de la victoria de Maki-dera-sama. Puedes estar muy bien con esto, pero aún no hay ninguna evidencia concluyente que apoye esta hipótesis. Aunque no sería malo seguir observando, como es de esperarse. Esta vez estoy evitando escuchar la historia directamente de los implicados. ¿De qué manera podría intervenir y exponer este delicado triángulo amoroso entre un hombre y una mujer? Maki-dera abierta su agitada mirada sobre mí. ¡Vamos! ¿Hay alguien que pueda confirmar esta mierda, Himuro? Se está convirtiendo en un hábito cuando ya he llegado hasta este punto, pero quiero renunciar. Aún así, ¿realmente no hay nadie quien se actúe con los tres? Lamentablemente hemos llegado a un puto muerto. Con Ryudo y Sei ahora fuera de discusión, nadie más me viene a la mente. Pero del lugar más inesperado, parada sola, Yukika murmura. ¡Hay una persona! ¿Yukika? Se trata de Miyakun. Después de todo, también quiero confirmarlo correctamente. Si no es así, Tosaka-san... Tienes razón. Dado que hemos llegado tan lejos, deberíamos confirmarlo con precisión. Pero, Yukika... ¿Podría algún conocido reunir esos requisitos? ¡De ninguna manera! Le van a preguntar a Taiga. ¡Qué huevazos! Un rugido que resuena todo el camino hasta las esquinas de Miyama. Después de haber escuchado el rugido de un avión de combate es un milagro. Que no me desmaye o que mis tímpanos no se rasguen. ¡Incluso las bromas tienen un límite! ¿Creen que alguien viviría en esa casa? Aparte de Sakura-chan, Siber-chan, Tosaka-san y Rey de San. Pero si Mitsuzuri-san se mudara aquí, no me perderé ninguna comedia romántica con aguas termales que pasen en casa. ¡No! Su profesora piensa que de muchas formas ganar no sería bueno. Más que una voz, era una masa de aire expulsado al límite de su capacidad pulmonar. Las lentes de mis gafas suenan. ¡Siber-chan debería decir... Y venir a casa, Shiro, arrollidillándose en el suelo respetuosamente y Sakura-chan con un delantal diría Senpai-senpai, la cena está lista. Tosaka lo invitaría con un Por favor, sale un rato conmigo, Shiro. Y entonces Reider-san daría un ¿Por qué no nos bañamos juntos? Y así sucesivamente. Solamente es absurdo que tales banderas de este aren sigan apareciendo y sin embargo... Pero incluso así... ¡Incluso así, Himuro-san! ¿Ha vomitado? Por favor, no me permite Ectoplasta-sensei Solo era una pregunta Sí, sí que ha vomitado Meramente estamos buscando la confirmación Calma, Fujimura-sensei mientras se retuerce en un ataque de hiperventilación Mientras pensaba ¿Deberíamos haber pasado al sondaje de esta persona? Para recordar, retrocedo en el orden cronológico El nombre que salió de los labios de Yukika fue el de Fujimura-sensei Este fue un punto ciego, de hecho Además de ser la supervisora del club de Kyudou me han dicho que es como una hermana mayor para Miya Shiro Por otra parte, se dice que incluso tiene una relación con Mixto-saka Sin embargo, a pesar de que es fácil de abordar no podemos inquirir sobre tales asuntos en la escuela Y así decidimos esperar a que ella saliera de la escuela con el fin de detenerla fuera de la escuela y preguntarle su versión de la historia Entonces... Ah, Himuro-san, Makidra-san y Saigusa-san también, hola Es raro verlas en un lugar como este Solo van por ahí, ¿verdad? Tal vez van juntas a casa ¿Eh? ¿Hablar conmigo? Ah, bien, las escucho Después de todo, soy Fujimura-sensei digna de la confianza de todo el mundo Bueno, bueno, ¿de qué se trata? ¿Algo sobre los estudios? ¿Amistades? El Bujin no es bueno, ¿verdad? ¿Por qué no hay nada más vergonzoso que responder al odio con el odio? Y entonces todo comenzó bastante bien, pero... ¿Eh? ¿Acerca de Shiro? Bueno, si ustedes insisten Después de todo, supongo que conozco a Shiro demasiado bien ¿Misuzuri-san? ¿También Tosaka-san? Y así el ambiente... Se transformó en... Algo así La conversación cambió para mal en algún punto En el momento en el que bajas la guardia, chicas como tú serán devoradas por Shiro antes de darse cuenta ¿Eh? ¿Por Emilia? Ese tipo simplemente... Debo declinar cortesmente ¿Qué? No aceptes algo como eso tan rápidamente Shiro no es esa clase de pervertido A pesar de que Kere-tsugu-san me confió su educación como una hermana mayor tendría que pedirle disculpas en el más allá si su hijo se convirtiese en un playboy Fujimura-sensei está considerablemente confundida Me rindo ¿A dónde voy con todo esto? No, tal vez debería tranquilizarla primero ¿Crees que Fujimura-sensei estará bien? Su cabeza obviamente no está bien ¡Estoy cuerda! ¡La locura ha terminado! Aunque la comida y esas cosas sean deliciosas Ella señala adelante la puerta de la residencia Emiya se hace visible ¿Vive en una residencia tipo samurai? Un descubrimiento interesante Ya veo Si la residencia es tan grande no sería inusual tener tantos huéspedes Nah, que Misto-saka y Mismatou residan aquí definitivamente es extraño Dejando eso de lado esta historia no procederá si no calmamos a Fujimura-sensei que está en el pico de su excitación La calmo con palmaditas en los hombros con las dos manos mientras pienso ¿Este es el comportamiento de alguien que es nuestra mayor y superior? Me disculpo sinceramente Fujimura-sensei Sin embargo, no estaba preguntando por las circunstancias difíciles de Emiya sino sobre si él y Mismichu-suzuri están saliendo ¿Eh? Ese malentendido lo que la llevó a hacer semejante al boroto hasta ahora Con la mirada perdida mi ritmo se tambalea por un momento Entonces Emiya está saliendo con mi suzuri, ¿verdad? No causes confusión en este punto por expresar imprudentemente tus deseos, Maki-noji ¿Y qué pasa, Fujimura-sensei? Yukika preguntó mientras regañaba a Maki-dera Fujimura-sensei que había estado enfurecida hasta ahora se calmó instantáneamente y ahora está desconcertada y sumida en sus propios pensamientos Bueno, seguramente podrías decir que Shiro y Mismichu-suri-san son amigos pero una relación romántica ir tan lejos sería un poco excesivo Bueno, hay evidencia, pero... Déjame ver ¿Qué clase de evidencia? Compártela con tu profesora Aparentando un gran interés Fujimura-sensei se planta junto a Maki-dera Tengo la sensación de que esas dos podrían llevarse bien pero va a ser problemático si continúa la discusión a su propia conveniencia Corto al expectante-sensei Yo no iría tan lejos como para llamarlo pruebas Después de que Miya y Mish-tosaka parecieran tener un desacuerdo simplemente fuimos testigos de Miya hablando de una manera muy estrecha con Mish-mitsuzuri ¿Acaso no es suficiente? Toda la evidencia circunstancial está ahí Suprimo mi burbujeante insatisfacción Habiendo escuchado la única evidencia Fujimura-sensei se sumen sus pensamientos Pero ambos están involucrados con el club de Kyudou y aún así Mish-tosaki Mitsuzuri-san aún parece querer competir con Shirou Además, no es como si ellos no debieron llevarse bien Aún siendo caso tampoco tenemos ninguna evidencia concluyente Pensaba que por casualidad sabría algo Hecho un vistazo examinando de manera sutil la expresión de Fujimura-sensei Ella sonrió un poco preocupada por ser invocada pero su expresión se vuelve gradualmente más confusa Es como si ella no nos mirara a nosotras sino más allá hacia algún lugar lejano Con el comportamiento agraciado desde hace un momento y este sentimiento actual de aislamiento es difícil pensar en esto de la misma forma que Fujimura-sensei Es un poco imposible que esos dos estén saliendo supongo ¿Por qué eso ahora? Bueno, tal vez la intuición de una hermana Aunque también hay un poco de intuición de profesora Nesto Se empieza a reír como si tratara de encubrirse No experimenté ni angustia ni alivio cuando dijo que estábamos equivocadas Simplemente pienso Ah, es así Como si viera con indiferencia algo derramándose ante mis ojos Así son las cosas ahora Tosakasan y Sakura son cercanas a Shiro pero tomó mucho esfuerzo llegar a este punto Shiro no era tan bueno con las chicas al principio aunque hasta ahora sigue siendo un desastre total ¿Ven? Puedo sentir un beijo de nostalgia o algo por el estilo en su forma de hablar Con ella en ese estado ninguna de nosotras tiene oportunidad de interrumpirle Aún así yo no lo crie con tantas habilidades como para que dé el siguiente paso con Misuzuri-san ¿Saben? Esperen No es una molestia tenerlas escuchando todo esto No, es una historia muy interesante contestó en voz baja Ella tenía una sonrisa cálida y solitaria pero como si hubiera recordado algo ella se da la vuelta hacia nosotras una vez más Y entonces Y entonces Vaya Tosakasan y Shiro también comenzaron a relacionarse la cual fue una gran noticia Lo vi todo desde un asiento de primera fila Cuando usted dice gran noticia Fue Tosakasan Ella se aproximó a Shiro de forma muy agresiva justo de la nada Entonces dijo algo como Viviré aquí por un tiempo Estaba totalmente atónita ¿Y Sato Saka? Algo no encaja Ese tipo de milla ¿Él consiguió un asimiento de su debilidad o algo? ¿Puedo ir a Maquidera a apretar los dientes mientras dice eso? El comienzo del romance entre Miya y Miss Tosaka es un tema muy interesante En primer lugar ¿Qué tipo de circunstancias habrían estimulado a esos dos que no habían tenido contacto aparente en camadería? Las mejillas de Yukika comenzaron a enrojecerse después de echar una historia tan vívida Y por mi parte estoy indecisa sobre qué tema tiene prioridad entre Miss Miss Yuzuri y Miss Tosaka Entonces ¿Qué me dice de Miya incluso aunque no lo parezca? Es un hombre ¿Se ha escabullido dentro de su habitación por la noche? No ha habido visitas nocturnas a la habitación aunque parece que han tenido citas a mitad de la noche Aunque Shiber-chan también llegó por aquel entonces Pero colapsé en casa de Shiro y fui llevada al hospital y cuando volví ya habían ¿Ya habían qué? Fujimura-sensei Fujimura-sensei se ríe como un gato maleducado Estoy pensando si debería volver a nuestra discursión original Ok, veamos Debido a que Shiro es tan denso no se da cuenta cuando están haciendo un movimiento hacia él Incluso Sakura puede ser agresiva y aunque Shiber-chan luzca así ella puede montar como toda una fiera ¿De hecho algo a Shiro? ¿Taiga? ¿Quién? Una voz hermosa y nítida similar al repique de una campana de plata o acero una voz celestial pero curiosamente nada adecuada para el canto Sin embargo es una que me resuena hasta la médula ¿Eh? Bienvenida de vuelta Taiga y encantada de conocerlas ¿Está todo bien? Cuando me di la vuelta una chica rubia estaba de pie allí ella era una maravilla tanto que por un momento me olvidé completamente de parpadear Simplemente no pudo comprender por qué semejante belleza está aquí No estoy segura de cómo responder a este brillante semblante Buenas tardes encantada de conocerla Me llamo Saegusa Yukika Wow Shiber-chan ¿Qué te trae por aquí? Me dirigí hacia afuera pero Taiga no estaba exclamando en voz bastante alta Podía escucharte desde el interior de la casa Soy consciente de que das todo cada día pero te agradecería si te contuvieras y evitaras convertirte en una molestia para los vecinos Un tono de voz lleno de orgullo pero cortés Según Fujimura Sensei esta joven es Saver ¿Podría ser este el nombre de la misteriosa dama de la que he escuchado de Tozaka y Ryudou? Ya veo si ella es una extranjera supongo que su nombre no sería tan extraño supongo Saber podría haber alguna especie de origen detrás de ese nombre En fin incluso yo alguien que se enorgullece de la vacía confianza de no sentirse inferior a nadie estoy nerviosa en frente de ella Está bien está bien después de todo somos vecinas Supongo probablemente han estado aquí desde hace mucho tiempo Qué terriblemente grosero de mi parte estas personas de aquí son invitados de Shirogu tal vez Su atención se dirige a nosotras A pesar de que no es abiertamente cautelosa hacia nosotras e incluso estoy siendo subyugada por esta figura Por otra parte no fue solo por su belleza sino por su presencia Maquidera está evitando a Miss Saver es instintivamente cuidadosa con ella Solo Yukika parecía no estar confundida mientras hablaba con Miss Saver suavemente Estamos en tercer año de Homura Hara Ya veo entonces ustedes son compañeras de Shirogu Yo soy Bueno por favor llámenme Seiber en cuanto a las dos que están atrás Himuro Kanesan y Maquidera Kaede-san Tal vez habrás escuchado el nombre de Maquidera-san Hacemos una reverencia después de ser presentadas por Fujimura-sensei como un un Miss Saver medita su nombre y parece recordarlo He escuchado el nombre de Rin Kaede si no me equivoco Así es ¿Ves? También conozco a Osaka amiga Sí Abrumada la respuesta de Maquidera rígida usualmente ella estaría complacida por haber sido mencionada por un Miss Saver Encantada de conocerte Kei Tosakei no Kane parece ser una persona muy capaz Yukika también es un honor para mí haber sido presentada No esto de ninguna forma en absoluto Encantada de conocerla Una vez más todo está revuelto conjuntamente en mi cabeza Miss Saver solo conocía su nombre pero nunca pensé que sería tan hermosa Entiendo por qué hasta Ryudou la alaba pero ¿Cómo afecta su existencia el problema que tengo actualmente? Debería ser algo relacionado con ella en alguna parte De alguna manera la atmósfera incómoda al final de las presentaciones se asentó El repique de un aplauso de manos rompe la ligera tensión Oh sí Sakura-chan y Ryde-san están adentro ¿verdad? Deberíamos entrar y beber un poco de té Mis disculpas Taiga pero voy de salida en este momento Es así que mal Y creí que podríamos tener una charla de chicas desde hacía tiempo y disfrutar de los recuerdos embarazosos de Shiro Con los brazos cruzados Fujimura-sensei asiente decepcionada Mi Saver parece estar reacia ahora también pero hace caso omiso de la tentación con una sonrisa y sido llamada por Ayako aunque parece que Shiro también está con ella Oh es genial que ella te haya invitado a salir de nuevo justo ahora Llamas y van a llegar tarde para cenar ¿ok? Sí entonces con su permiso justo ahora el nombre de Misuzuri Ayako salió de sus labios Estoy en un trance mientras ella inclina la cabeza y se va No no puede ser tal cosa es imposible pero si fuera posible entonces su aspecto es precioso incluso desde atrás y los vientos del otoño parecían barrer y limpiar el suelo que pisaba Ella se fue Uff estoy sorprendida esa clase de chica modelo realmente existe Aunque Siber-chan sin duda se parece bastante a una muñeca ella es terriblemente habilidosa ¿lo ven? Escuche que es pariente de Kiritsugu-san pero me pregunto qué clase de profesor le habrá educado Fujimura-sensei nos habla alegremente sobre Miss Saber ella es habilidosa dado que el tigre de Fuyuki está alabándola no hace falta decir que debe estar relacionada con espadas o arcos no puede ser a pesar de que se ve tan pequeña y delgada esos estilizados hombros están altamente dotados no es inusual que un maestro en el arte sea así aún no puedo asestarle ni un solo golpe a Siber-chan tal vez solo estoy envejeciendo espera de ninguna manera ahora sueno como una abuelita debe ser asombrosa a Siber-chan si es tan habilidosa no sería irracional caer ante ella sin tener en cuenta la falsa impresión que Shinji da he oído que Ryudou y Emiya también son muy talentosos siendo el caso si sus habilidades son tan sobresalientes y su apariencia es tan buena ¿qué ocurre Himuro? ¿también te enamoraste de Siber-chan? Error la enamorada no soy yo es Miss Mitsuzuri correcto tal combinación es posible en realidad están haciendo una composición más deseable limpia que el caos de un triángulo amoroso no es que no haya ningún problema o más bien hay un problema bastante crítico ¿eh? ¿Kane-chan? bien parece que me he equivocado gravemente hasta ahora y he asumido incondicionalmente que Miss Mitsuzuri estaría saliendo con un hombre este error llevó a nuestro razonamiento e investigación por mal camino la causa que nos hizo profundizar en los problemas equivocados intento explicármelo a mí misma pero es frustrante en otras palabras pongo en orden mis pensamientos y continúo hablando Miss Mitsuzuri Ayako no se enamoró de un hombre sino de una mujer espera Himuro estás tratando de decir que Miss Mitsuzuri es ¿por qué grita? no digas algo tan estúpido Miss Mitsuzuri está saliendo con Emilia ¿no? como he dicho ese no es sino tu deseo de hecho la relación entre ellos es muy cercana pero juzgando el testimonio de Fujimura Sensei parece que la posibilidad de un desarrollo así es estrecha mientras le explico esto a Makidero tal vez ella aún está demasiado aturdida como para objetar en esta breve oportunidad agrego mi propia conjetura a la explicación y presiono fue precisamente fue precisamente por la amistad entre Miss Mitsuzuri y Emilia que la relación entre Miss Saber y Miss Mitsuzuri pudo establecerse en cierto sentido Emilia fue el casamentero pero probablemente él no era consciente de este error la línea temporal también concuerda Miss Saber probablemente llegó en febrero el cambio en Miss Mitsuzuri fue en abril puede haber alguna desviación pero eso es natural dado que ya no es una estudiante de Homus Rahara mientras digo todo esto en voz alta me viene a la mente la idea de si ella podría ser una estudiante de intercambio pero un segundo Himuro eso no puede ser Miss Mitsuzuri Shibersan son chicas no es un caso particular que el amor solo florezca entre uno mismo y alguien del sexo opuesto Miss Mitsuzuri sostiene la creencia de que es propio de un hombre guapo una hermosa mujer tener un buen dominio de las artes marciales y a pesar de que tiene la belleza para presumir Miss Shibers es una maestra que sorprende incluso al tigre de Fuyuki la idea de que desarrollaría efectos profundos que se convierten en amor no es un cuento inverosímil eso me recuerda a Miss Mitsuzuri también desafió a Shibersan a un combate Fujimura Sensei divulga con calma un testimonio importante ¿es eso cierto Fujimura Sensei? si las he visto unas cuantas veces obviamente Miss Mitsuzuri fue derrotada sin piedad pero ya estaba tan contenta que incluso podría sentirme celosa saben la juventud dice Fujimura Sensei movida por una profunda emoción no sé de esas cosas puede que simplemente no lo entienda no es solo normal como otras mujeres que se llevan bien con eso debería estar decidido había caído injustamente en la sospecha de un triángulo amoroso entrelazando a Miss Tosaka y por lo tanto una relación entre Miya y Miss Mitsuzuri sin embargo los problemas en los que respecta a Miya no surgen si la pareja de Miss Mitsuzuri es Miss Saber tal vez si tal vez no ok todo está mezclado de algún modo no puedo aceptarlo esa clase de amor simplemente no se siente bien Makidera está inquieta es un asunto que no puede aceptar personalmente o simplemente no puede entenderlo no sé parece que es un poquito homófoba Makinoji ¿tienes alguna objeción de que Miss Mitsuzuri y Miss Saber estén saliendo? ah no nada parecido pero diciendo cosas como esas realmente no lo entiendo supongo que está buscando a tientas las palabras adecuadas seguramente sería difícil decir que no habría problemas dada la percepción de la sociedad a este tipo de parejas pero su futuro será una ruta cargada de espinas por cierto sin embargo de ninguna manera es un pecado aun si nos animamos con cuidado en este anhelo que se extiende más allá de la amistad no normalmente ese es un pecado ¿verdad? Miss Mitsuzuri-san y Shiver-san ¿eh? ciertamente Miss Mitsuzuri-san es buena cuidando de los demás y Shiver-chan es un poco desaliñada es una pareja bien avenida supongo es oficial incluso Fujimura-sensei está de acuerdo Fujimura-sensei ríe alegremente lejos de preocuparse sobre el hecho de que sus estudiantes del mismo sexo están comprometidas en relaciones impuras esta persona estaba obstinada divirtiéndose con esto además Makino-ji hay otro factor extremadamente importante por aquello ¿no te refieres a que esas dos realmente son la imagen perfecta? bueno chicas chicos colegas llevamos algo más de 30 minutos así que vamos a pegar el corte seguimos con el eclipse de Himuro esto se está extendiendo demasiado a mi parecer ¿cuánto tiempo podemos llevar? casi dos horas una hora y 40 tal vez o así o una hora y tres cuartos en fin el próximo vídeo será el último no lo sé a mí es que me están gustando mucho las historias cortas que está habiendo ¿no? entonces cuando una se me alarga la noto un poco fuera de sí sea como sea bueno no deja de ser entretenida si el vídeo os ha gustado darle un like hombre si lo habéis visto hasta aquí es que os ha gustado así que ya sabéis dádselo dejadme algún comentario y por supuesto suscribiros si no lo estáis nos vemos en la próxima